Esa, esa es una huella en la vida Calma, sostengo un cuerpo que carga heridas Creo que esas cuestiones se van aprendiendo Soñar es una ilusión primitiva Ya no resisto más Ya no resiste más Es solo una cuestión de pasión Es solo una cuestión de algún modo Ya no te busco más Ya no me buscas más Tal vez este verso me haga crecer Ante ese macabrón Adiós En esa parte del universo Solo estuviste vos Déjame que me vaya a bailar En otro cosmos Ya no me busques más Ya no me sientes más Es solo una cuestión de pasión Es solo una cuestión de algún modo Ya no te busco más Ya no me tienes más Es solo una cuestión de pasión Es solo una cuestión de pasión Es solo una cuestión de algún modo Ya no me busques más Ya no me tienes más Es solo una cuestión de pasión Es solo una cuestión de algún modo Ya no me busques más Ya no me tienes más Y si de ti No sé partir, ya no me busques más Una hoja del libro haré pasar